Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Ivan True Garden. Bien mi gente, quédense hasta el final del video. Vamos a ver los resultados obtenidos de la Codo Aéreo realizado hace dos meses y quince días. Venga mi gente, descubramos paso a paso los resultados obtenidos. Pero creo que aquí en el mismo árbol no vamos a poder hacerlo. Está un poco incómodo descubrirlo, así que vamos a cortarlo para descubrirlo en un lugar más cómodo. Bien mi gente, ahora que ya hemos cortado la rama, vamos a descubrirlo paso a paso y con mucho cuidado de no dañar las raíces. A simple vista ya podemos decir que se obtuvieron muy buenos resultados. Con un estilete cortaremos la cinta que cubre el plástico y vamos a retirar el plástico con mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! Bien mi gente, y como podemos ver los resultados obtenidos son del 100%. Tenemos un enraizamiento interesante. Son raíces gruesas y muy fuertes. Mi gente, vamos a preparar el sustrato para plantar nuestro nuevo árbol melocotonero. Pondremos nuestra mezcla habitual que es una parte de tierra negra, una parte de humus de lombriz y una parte de perlita. Y un poquito, una pequeña dosis de ceniza de leña. Ahora haremos un hoyo en el centro de la maceta, hasta la mitad de la misma, para que las raíces tengan espacio para crecer. Bien, sembramos nuestro nuevo melocotonero y cubrimos con más sustrato hasta tapar por completo sus raíces. Bien mi gente, gracias por quedarse hasta el final del video. Mi gente, apoya este contenido, dando like y compartiendo. Esto nos motiva a seguir haciendo más y mejores videos. Y no te olvides suscribirte al canal Iván True Garden. Hasta un nuevo video mi gente. ¡Chau!